Vez Televisión Quien se encuentra con nosotros Nos comente de que se trata esta obra Si es una satisfacción para mi Por cuanto ha llegado al fin del día Pues de que se publicó el libro El color de los andes Y puedo hacer conocer a las personas A través de las imágenes que están impresas Unas 70 imágenes Que recopilan las tres épocas Prácticamente de mi vida Desde la temática socialista La temática folclorista Con los carnavales y las fiestas tradicionales Que yo pinto Como la temática costumbrista central de mi obra Así como la temática neofigurativista En la que represento yo La serie de la paz y la ternura Han pasado cinco años prácticamente Para que se imprima este libro Aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Por cuanto Yo tenía programado hacerlo Ya hace mucho tiempo atrás Pero lamentablemente por circunstancias Que no se pudieron concretar definitivamente Y sobre todo por cuanto yo tuve que salir En varias ocasiones del país Para cumplir con algunas actividades Que se me presentaron en el exterior No me fue posible Pero esta vez sí Con todo el tiempo suficiente Y con la ayuda de los directivos De aquí de la Casa de la Cultura Con el licenciado Raúl Pérez Torres Gabriel Cisneros Como vicepresidente Me han apoyado prácticamente Y al final se dio esta publicación Salvador Justamente analizábamos Los que seguimos de cerca Tu obra De que el color de los Andes Tiene esto, ¿no? Importante Todas esas facetas De la vida artística Que han pasado por ti Y como una inspiración Que has tenido para Concretar estas obras Sí, sobre todo es la recopilación De parte de mi vida Las obras primeras Tenían quizás un colorido Un poco opaco Pero luego poco a poco Me fui como adentrándome En el colorido De la tierra mía misma En la vestimenta de los indígenas Por cuanto los días jueves Al mirarle desde un cierto punto Se ve como un florero grande A todo ese ropaje Que llevan estas personas Del campo Unos colores fucsias Púrpuras, naranjas Morados, verdes Pero son colores encendidos Colores rojos Que a uno Le causan mucha alegría Entonces En alguna vez Yo me propuse Dije Bueno, yo soy De aquí de la tierra Y voy a coger Y cada uno de esos colores Ponerle en mis personajes En los diferentes elementos Inclusive en los peces Que yo utilizo Para la obra Neo figurativista Lo coloco ahí Dándole un simbolismo Pero muy alegre Muy vivaz Y la obra De esta manera Pues cobra mucha vida Y sobre todo Cobra mucha alegría Yo digo Yo quisiera Coger un pedacito Del arco iris Y ponerle En cada uno De mis cuadros Un pedacito ¿Para qué? Para que la obra Se vuelva más mágica Y más llena De colorido y vida Qué lindas frases Salvador En torno A la muestra Que tú Has tenido Con el color De los Andes En este libro Seguramente Plasmado ya Se puede decir El resumen De tu carrera artística Habrá momentos Cumbres Momentos satisfactorios Momentos Como no También Tristes Coméntanos Algunos Que puedas compartir La vida de Salvador Bacón Prácticamente Ha estado lleno De todas cosas Hermosas Bellas Alegres Pero también Cosas muy tristes Que me ha tocado vivir Quizás en esta última época Los tres O cuatro años Últimos Han sido una vida Prácticamente Muy difícil Para mí En lo personal He tenido que superar Muchas cosas Muchas barreras Bueno pues Y Dios me ha ayudado Me ha dado la mano Me he levantado Y nuevamente Estoy aquí Con deseos de soñar Y continuar el vuelo Yo digo La vida y Dios La sociedad Los medios de comunicación Me han ayudado A levantarme Y ahora ya estoy Libre de toda Situación Estoy como digamos Nuevo Con un espíritu Renovado Con mi cuerpo Inclusive Mi salud Está muy bien Y dando gracias a Dios Pues estoy listo Yo digo Para emprender El nuevo vuelo Quizás el último vuelo Pero este vuelo Tiene que ser Con todas Aquellas experiencias Que he tenido Hasta ahora Hacerle la vida Más llevadera Más hermosa Y vivirlo Como es El verdadero vivir Aquí el mundo Es un paraíso Verdadero En donde nosotros Como parte de ellos Debemos vivir De esa manera Cuidar la naturaleza Cuidar nuestro entorno Y sobre todo Convivir entre los seres humanos De una manera Armoniosa Sin egoísmo Sin maldad Simplemente Ayudándonos unos a otros Así sea con una palabra Pero una palabra de bondad Para esto yo pienso Que primeramente Nosotros debemos curarnos En nuestro interior Tener un alma noble Limpia Y de esa manera Podemos compartir Ese amor Con los demás Así sea con un gesto Con una mirada Con una palabra Entonces uno Yo pienso que al final De los días Se caminará Pero sin llevar a cuestas Digamos Ese resentimiento Decir ¿Y por qué lo hice así? ¿O por qué no lo hice esto? Así es Entonces uno está como sano Y ya dispuesto A llegar al más allá Pero de una forma Como digamos Tranquila Tranquila Porque ya ha cumplido Satisfecho ¿No? Lo que Dios Le trajo al mundo Y para qué lo trajo al mundo Entonces Haciendo todo positivamente Pues uno ya se podrá ir En paz A encontrarse con el más allá Salvador Ha sido definido Como uno de los pocos Si no es el último Pintor Costumbrista De nuestro país ¿Qué significa eso para ti? Bueno yo he llevado siempre La temática costumbrista Como parte de mi alma Parte de mi vida Me ha gustado Pintar las escenas Sobre todo lo del carnaval O de las costumbres populares Ahí me he metido Yo pienso La mayor cantidad de mi vida De mi pasión De mi tiempo Porque al realizar una obra Costumbrista Es mucho elemento Se lleva mucho tiempo Han habido obras Que me he demorado Diecisiete meses En pintarlo Pero sin desmayar Yo simplemente he pensado Que en algún momento Ya estará terminada la obra Y ahí me sentiré satisfecho Contento De haber concluido Ese reto Que yo me propuse Y sobre todo Luego que ya se culmina La obra En las exposiciones Que he logrado Realizar fuera del país O dentro del país Mismo Se han vendido Las obras Entonces yo he dicho Que lindo Es ese esfuerzo Que yo hice Durante este tiempo No ha sido en vano Y sobre todo Lo que yo hago Gusta a la gente Y eso me llena De alegría Y satisfacción Recordamos también Tu paso Por países De lejano oriente En donde Llevaste tu obra Representando Al país Si tuve la satisfacción De estar allá En Malasia En Tailandia Se expuso luego En George Tbilis Pasó para Ankara, Turquía Se expuso en Estambul Y la obra Que estuvo Haciéndose En forma colectiva Con mis compañeros De aquí de Ecuador Del grupo De arte expansión Te cuento Se expuso recién En el mes De diciembre Del 8 de diciembre Al 24 de diciembre Se expuso allá En Teherán La obra Está aún ahí Están viendo La posibilidad De realizar Una última exposición Allá en En Berlín En Alemania De lo contrario Pues la obra Ya retornará Luego de tres años Prácticamente Que se ha dado Una gran gira Yo empecé Con 24 obras Exponiendo En Allá En Malasia Y se han ido Vendiendo Vendiendo Yo ahorita Solamente Ya tengo Ocho obras Entonces Bien por mí Bien por el arte Ecuatoriano Porque de esa manera Va quedando Como un pequeño Camino abierto Para las futuras Generaciones Porque los críticos Y todo Han comentado Bien de la obra Y eso es importante Porque en el futuro Cuando vaya Un artista ecuatoriano Ya tienen Esa 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 Imagen No es cierto Y dicen Un artista ecuatoriano Lo hace bien Pinta bien Y van abriéndose Posibilidades Para otras personas Que tengan la oportunidad De viajar Sobre todo Los artistas nuevos Los artistas jóvenes Vamos a agradecer Y sobre todo Que está Pendiente De las actividades Culturales Que se da aquí En la Casa de la Cultura Queda cordialmente Invitado Todo el pueblo De Quito Toda la ciudadanía Para el día Jueves 12 De marzo Para el lanzamiento Oficial del libro El color de los andes Y también estar Acompañado De una pequeña muestra De unas 12 obras Que también está Inmersa Estas obras Dentro de este libro Me despido Con estas dos palabras Simplemente Que es mi Mi Como se llama Mi identidad Mi presentación Y lo que yo siento Por mi arte En mi obra Edito la penumbra Que me acecha Y entono un canto En nombre de la vida Hombres Niños Mujeres Y palomas Acompañan a seres Que irradian La luz Más simple Y pura Quiero poner En las figuras Un fragmento De luz Que refleje E ilumine Al mundo Con su luz propia Muchas gracias Y hasta siempre Gracias por esas palabras Que salen De tu corazón Y reiteramos La invitación A la presentación Del libro El color de los andes De Salvador Bacón Acá en la Benjamín Carrión Este jueves 12 de marzo Del 2015 Agradecemos a Salvador Bacón Pintor Quien en la presentación De esta obra Ha puesto Importante empeño En recalcar Lo que ha sido Su trayectoria Como artista A través de los años Gracias Salvador Muchas gracias Vez Televisión Humm Gracias por ver el video.